Salvando su especie y a las comunidades indígenas de la selva peruana en el proceso, la tortuga taricaya es la superhéroe del Bajo Nanay. Una iniciativa público-privada entre varias instituciones del Estado peruano y el Grupo Aje promueve la reinserción y recuperación de este animal en zonas donde había desaparecido para restablecer el equilibrio ambiental de la selva, como asegura Jorge López Doriga, director general de Comunicación y Sostenibilidad del Grupo Aje. Los animales son fruto de la eclosión de 205 nidadas incubadas de forma artificial y uno de sus principales propósitos es promover la venta de tortugas para criaderos o el turismo vivencial que atrae personas para que vengan a ver, cuidar y liberar tortugas. Y los huevos esperamos que sean su producto principal aparte del turismo. Esto explicó José Álvarez, director general de Biodiversidad Biológica del Ministerio de Ambiente de Perú. Y con este tipo de iniciativas de tratar de recuperar estas poblaciones, no solo se va a recuperar la salud del ecosistema, sino probablemente la salud y el bienestar de la población. Con nidadas que llegan a 50 huevos anuales, el desarrollo de la población de tortugas tendrá por tanto una aportación mayor que la del turismo en la vida de los pobladores, en un entorno que se beneficiará de la presencia de un animal que ayudará además a controlar la vegetación y a dispersar semillas.